Muy buenas figuras que tal estáis, bienvenidos al canal, feliz año, feliz año, espero que hayáis empezado muy muy bien yo salí de trabajar a las 11 de la noche y llegué a casa que me felicitaron el año desde el portal, o sea pero bueno, muy bien, lo ha estado muy muy bien hoy os traigo una batalla también ranke, estoy jugando menos y se nota, me están dando algunas palizas increíbles pero bueno, os traigo hoy al duque rojo, el duque rojo para los que no lo se da y se consigue terminando la mini campaña de los elfos silvanos lo que yo lo había hecho porque creía que estaría en modo campaña el duque rojo y me ha jodido porque no está, no está, igual lo meten cuando salga bretonia, no lo sé pero me hacía ilusión jugar con la facción del duque rojo, simplemente poder reclutarlo pero bueno, formación del ejército del duque rojo ¿tumularios? bueno, estos son los especiales, 4 de tumularios y los tumularios mejorados 2 de caballeros sangrientos, 3 de caballeros negros, murciélagos, murciélagos y el duque rojo solo tiene la habilidad de sanar la formación va a ser, la táctica va a ser envolvente es que chicos, mis facciones favoritas son los orcos y los condes vampiros y me están dando ganas de dejar de jugar a ranked porque solo elfos, 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 elfos un envolvente por aquí, para cuando se pongan sus arqueros en escaramuza, pillarlos y pas y esto que aguante la línea, ¿vale? mientras voy lanzando curaciones con el duque rojo aquí vamos a tener el problema que tienen estos, los de caballeros de sol naciente que los ha puesto muy inteligentemente en mi adversario y tienen aparte una luminarca, también muy bien pensado y un hechicero brillante para pararnos aquí tienen a Volca, el sombrío experto para matar a no muertos se ha puesto un ejército para matarme especialmente, lo bueno lo bueno que yo tengo aquí al duque rojo montado en en caballero de volador y si le estoy moviendo de lado a lado es muy muy complicado que me dé ¿vale tíos? bueno, como veis si lo vais moviendo de lado a lado la luminarca es muy difícil que os dé, ¿vale? los murciélagicos los utilizaremos simplemente para cuando lleguemos al borde lanzarlos contra los arqueos, ¿vale? mientras tanto vamos maniobrando estas unidades aguantan mucho ya lo sabéis poner zombies y demás a costa de quitar una unidad de caballería y una de estos no merece la pena porque da mucho le quita velocidad al ejército y este ejército realmente no lo he hecho para limpiar lo he hecho para para elfos aquí van escudados y aguantan bien los proyectiles lo único que el daño va a ser bastante inferior aquí ya estamos maniobrando como veis y empieza el combate como veis nuestros murciélagos van donde tienen que ir a evitar disparos y aquí me ha parado los caballeros de son nacientes a mis caballeros negros pero bueno, es una unidad peligrosa y prefiero que esté lejos de mis caballeros sangrientos aquí llegan nuestros caballeros sangrientos y empieza el show al duque rojo lo tienen parado vamos a ir haciendo siempre cargas de lado a lado nunca parar aquí ya veis los lanceros no pueden hacer nada contra él esta unidad ya es grandes espaderos ya es otra historia pero bueno, ya tenemos libre a nuestro duque rojo que se va a poner al a luchar esquivando al mago de fuego esquivando al a la luminarca pero bueno recordad el duque rojo es duelista o sea que directamente a por el general que ya veis primera hostia que se le ha dado primera hostia que se come en la frente y vamos a probarles con sus caballeros bien leales al señor mientras nos están parando aquí al a los caballeros del sol llameante y nosotros ya vamos a intentar envolver a su general para matarlos lo primero el sombrío es muy duro y sobre todo contra los muertos si hay que matarlos lo primero veis lo que está aguantando adiós la luminarca ha hecho bien daño pero no os preocupéis esto no acaba aquí ya veis el daño que tenemos es bastante impresionante y aquí sobre todo no hay que dejar que se vayan aquí esto parece reorganizar las filas que están volviendo no se molesta en ir a ayudar a su general ya lo da por perdido pero bueno no es como yo que a mi si que se me van las tropas y aparte en esta formación no tenemos prácticamente nada que mantenga el liderazgo perfecto hay que acabar con los caballeros del sol llameante tíos venga hay que tener mucho cuidado siguen teniendo bastante por ahí y nos lo estamos comiendo todo estamos consiguiendo que se vaya el hechicero brillante pero 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 y daño bestia mitad vida mitad vida más otro ataque de bola de fuego aquí empieza a lanzar la curación hay que cargárselos ya hay que cargárselos ya nuestros murciélagos ya han hecho demasiado para una unidad tan tan mala digámoslo así muy bien duque rojo y los caballeros del sol llameante ya han hecho ya han hecho demasiado estos ballesteros se largan los caballeros llameantes también el hechicero brillante está ya muy tocado hay que cargarse a la luminarca no podemos permitir que nos lanza otro ataque y ya están en retirada tíos ya están en retirada pues nada tíos feliz año a todos lo he dicho espero que lo hayáis pasado bien hayáis empezado bien el año yo por mi parte sí no me puedo quejar para nada y eso que tengáis mucha salud dinero amor y demás los que no queráis esas cosas que tengáis lo que vosotros deseáis y eso tíos ser buenos no lo que no queráis pues no lo que vamos a ver